Buenas tardes, buenas noches. Clase de Zohar, Pajat Aharei Mot. Ahora en un ratito cambiamos ahí donde dice, si es que lo están viendo en vivo, ven que dicen que Doshim es un pequeño error. Esta semana la verdad que es una semana que está cargada de distintos eventos y como la clase de Zohar no es solo la explicación del Zohar de la playa de la semana, sino que también es una especie de afinación con la energía de la semana, hay mucho que ocurre esta semana de lo cual tenemos que hablar. Para empezar, hacer una pequeña nota para que se sepa el por qué estamos haciendo la porción de Aharei Mot. Si bien este próximo Shabbat, Pesach acaba en Israel el día viernes a la tarde. Y hay varias aclaraciones que hacer al respecto. Si bien Pesach acaba en Israel el viernes a la tarde, acaba junto con Shabbat, con lo cual el contrato de la venta de Hametz, que aquellos que hicieron ese, llenaron el formulario que habíamos puesto en internet, todas las cosas que son Hametz y el no acceso al lugar en donde guardamos nuestros Hametz para venderlo, ese contrato finaliza, porque en realidad se cae por rebeldía cuando el comprador no hace el pago por el Hametz, se cae automáticamente por rebeldía y no se lo puede quedar, y vuelve los utensilios, las cosas que vendimos, vuelven al dueño anterior, ese contrato vence recién el sábado en la noche. Así que a pesar de que van a ver que en algunos calendarios, si son de Israel, dice que Pesach se termina el viernes, si son calendarios de fuera de Israel, dice que Pesach se termina el sábado, esto es porque fuera de Israel hay un día extra en alguna de las festividades, no todas, pero en algunas, como por ejemplo Shabbot, Sukkot y Pesach, los Shalosh Regalim, tienen un día extra. A pesar de esto, la lectura de la Torah con la que nosotros nos guiamos aquí en Kabbalah aplicada, es la lectura según, o la energía de la semana, es según la parasha que se está leyendo en Israel. Porque la verdad es que si uno no está en la conciencia de Israel, más vale no hacer nada. Hay, de hecho, Rashi dijo que ninguna mitzvá, ninguna cosa que una persona hace, tiene valor si la persona no está en Israel. Y esto ha sido siempre muy controversial e interpretado de muchas maneras, pero la interpretación kabbalística es que si la persona que está haciendo un, ya sea cumpliendo con un precepto, ayudando a alguien, haciendo una mitzvá, no lo hace desde un lugar de estar en la conciencia de Israel, es lo mismo que nada. ¿Cuál es la conciencia de Israel? Es la conciencia de Zeyan Pim, la conciencia de eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo para acercarme a la luz, para lograr, para lograr afinidad o adhesión con el Creador. Y eso es lo que es estar en Israel. Hay muchísima gente que vive en Israel, pero que no está en Israel. Y es una cosa notable que hay tanta gente que nace en Israel y que no ve la hora de irse de ese lugar. Y cada vez que nosotros vamos a Israel, uno dice, ¿cómo puedo seguir viviendo en otro lugar que no sea este lugar? Y tiene que ver con que Israel es un estado de conciencia espiritual, no es el... Sí, es cierto que la tierra física tiene una energía particular que manifiesta esa unión entre Zeyan Pim y Malhut. después tienen... esa tierra es para gente que tiene la conciencia de esa unificación. Los que no tienen la conciencia de esa unificación de la luz y la vasija de Zeyan Pim y Malhut, lo que les termina ocurriendo es que están constantemente en guerra con otras personas, con problemas, o son directamente expulsados de la tierra. ¿Sí? La... La tierra de Israel, literalmente, dice el Zohar, los vomita, no los soporta, y en la forma en cómo funciona es que ellos, en su mente, no soportan vivir en Israel. ¿Sí? No ven la hora de irse. Y qué sé yo, por ejemplo, si van a, no sé, en California, en el San Fernando Valley, hay algo así como 600.000 israelíes. ¿Sí? No estoy hablando de... en Los Ángeles hay muchísimos judíos, pero israelíes, nacidos en Israel, hay más de medio millón. Decía la Tierra Prometida. Y es... y la Tierra Prometida es este... es muy interesante porque es este lugar en Los Ángeles, que es uno de los lugares del mundo que el valor numérico de su... de su nombre es el mismo que Amalek. ¿Sí? Y para los que conocen un poquito más la zona, es la meca mundial de la... de la pornografía. En fin. Entonces, para aquellos que estamos en la conciencia de Israel, la porción de... de la semana es siempre la porción que se está leyendo en la Tierra de Israel. ¿Sí? Porque estamos... estamos conectados a... a ella. Ahora, dentro de esta semana tenemos muchas cosas que están ocurriendo. Lo primero es que estamos en Pesaj. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de entender qué es realmente Pesaj. Más allá de lo que ya vivimos, que fue el Seder y esta... esta infusión de energía que es la salida de Egipto. Por otro lado, este jueves a la noche y viernes es Shbish el Pesaj, el séptimo día de Pesaj. Que sabemos que el séptimo día es la manifestación de la revelación de Pesaj. Y a su vez, históricamente, es el día en el que en el que el pueblo de Israel salió de Egipto. Espérame un segundo que me acabo de dar cuenta que no estamos grabando el audio por las dudas. Voy a tener el backup. Entonces, esta semana tenemos... estamos dentro de la energía de Pesaj, que es en sí un jaga o una apertura cósmica, pero adicionalmente en el séptimo día de Pesaj hay otro impacto, otro golpe de energía que proviene del nivel de Binah, que está más allá de Zerampin y Malhut, está en el... proviene del... de... de este lugar. Binah es una especie como el... el... ¿cómo se le dice? El reservoir. El... es como la... el reservorio de la luz. La luz, antes de llegar a este mundo, indefectiblemente tiene que pasar por Binah y es Binah, el deseo de Binah del mundo de creación, el que succiona luz del mundo de emanación o del mundo de Atsilur. Si no fuera por Binah, por esa... esa primera sefirá de columna izquierda, no habría succión de energía hacia este mundo. Y este... y ese... vamos a tener un impacto de este tipo de energía otra vez el jueves en la noche y el viernes. Históricamente, lo que ocurrió en ese día, ese fue el día del cruce del mar rojo. Tradicionalmente, se lo conoce como el cruce del mar rojo, pero en hebreo se llama Kriat Yamsuf, la ruptura o la apertura del mar de los juncos, porque Yamsuf quiere decir mar de juncos, pero el el Arí dice con mucho énfasis que el nombre de este episodio es Kriat Yamsuf. Suf y Sof se escriben exactamente igual, uno quiere decir juncos y el otro quiere decir final. Y lo que lo que dice el Arí es que la ruptura de las aguas, el cruce de Moisés y de todo el pueblo de Israel a través del mar rojo es el la ruptura o el 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 romper con el mar o con las aguas de los finales. Las aguas de los finales son las emociones, sabemos que cuando la Torá se refiere a la palabra aguas también está hablando de nuestras emociones y de lo que se trata la ruptura de estas emociones es de las emociones del fin, es decir, de la idea de que las cosas tienen principio y fin de la idea de la muerte en sí. De hecho, el cruce del del mar rojo ocurre en el contexto de la salida hacia hacia la la búsqueda de la Torá que ocurriría 49 días después y que es nada más y nada menos que la revelación de la energía de la inmortalidad. Ahora bien, además de eso acabamos de empezar la cuenta del Omer Sfirata Omer la cuenta del Omer es tradicionalmente interpretado o conocido por el por la tradición judía como uno de los periodos más negativos del año y esto es voy a casi decir en mi opinión a pesar de que tengo he leído mucho que lo fundamenta en mi opinión esto es un grave error es un es es un periodo de 49 días de mucha intensidad energética pero no es un periodo negativo ahora puede ser que esa energía sea muy difícil de manejar si la persona no entiende de qué se trata la cuenta del Omer y para qué sirve y cómo y cómo sacarle provecho la mayoría de la gente relaciona sobre todo los primeros 33 días de la cuenta del Omer con los 33 días en donde el imperio romano masacró a los 24.000 alumnos de Rabbi Shimon Bariohai perdón de Rabbi Akiva de los cuales 5 de ellos que se salvaron entre esos 5 había tres que son básicamente el origen del Zohar que eran Rabbi Shimon su hijo y Rabbi Pinjas Ben Yair ahora además de todo esto y vamos a tratar de explicar un poquito sobre la cuenta del Omer también estamos en la porción de Aharei Mot Aharei Mot es la porción de la Torah que se lee en Yom Kippur cuando llega el día más elevado y más importante de en en cuanto al nivel de energía que uno puede recibir o adquirir en una en una conexión metafísica durante el año antes de llegar a al nivel a Neila que es cuando termina hay un proceso que se que se hace durante durante Yom Kippur que es un proceso de elevación que tiene que ver con una apertura de puertas cósmicas esto que ocurre generalmente este año va a ocurrir creo que el día 13 13 o 14 de 13 de octubre es un proceso de escalamiento de mundos que ocurren todos en un solo día y una nota para no olvidarme lo que quiero decir y en ese proceso comenzamos con la primera la noche cuando comienza Yom Kippur hacemos todo un proceso de cancelación de promesas cancelación de básicamente de promesas kármicas de decretos que tenemos que están en camino viniéndose en nuestra vida y una vez que los cancelamos en la noche la mañana siguiente antes de hacer dos digamos las dos cosas más importantes o tres en realidad que son Musaf Minha y Neila de Yom Kippur que es cuando podemos revertir la mayor cantidad de juicios leemos esta porción de la Torah esto que estamos que vamos a leer hoy y es cierto que se podría leemos tanto la porción de Jarei Mot en la mañana de Yom Kippur como en la tarde y es cierto que se podría decir que bueno es lógico que se lea esa porción de la porción de Jarei Mot en Yom Kippur porque es la única porción que habla sobre las leyes de Yom Kippur sin embargo en las otras festividades que tenemos a lo largo del año cuando tenemos que leer sobre lo que corresponde a una a la festividad específicamente ya sea desde la lectura que hacemos siempre del libro de la porción de Pindjas o por ejemplo este primer día de el primer día de Pesaj que tuvimos este Shabbat pasado la lectura de la Torah era la que correspondía a la salida de Egipto al último la última plaga y la salida que era una una sección de la porción Bo pero no leímos todo Bo desde el principio leímos solo lo que correspondía sin embargo en esta porción o en Yom Kippur se lee desde el principio la porción de Jarei Mot y la razón por la cual es así es porque los sabios nos dicen que leer sobre la muerte de Tzadikim sobre la muerte de los justos nos purifica y como en Yom Kippur hay un proceso un trabajo que se hace para tratar de alcanzar este nivel de Binah en realidad en Yom Kippur se alcanza incluso el nivel de Jojma a través de la última parte de Neila como vamos como estamos en camino de ese proceso de adquisición de esas luces y esos mojín esos intelectos leemos la porción de Jarei Mot que es la porción de esta semana para purificarnos es decir que la lectura de este de esta de este Shabbat que es Jarei Mot es sumamente importante y es casi una suerte que haya caído cuando cayó porque el sábado en la noche comenzamos la segunda semana de la cuenta del Omer que es una de las más difíciles la primera semana si bien ya es la cuenta del Omer corresponde a la Sefirah de Hesed que es la energía de la misericordia del amor y toda la semana está dentro de la festividad de Pesach con lo cual el 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 octavo día del Omer que es o sea el octavo día desde que comienza Pesach que viene a ser el primer día de la segunda semana justo antes el día antes vamos a haber leído nosotros a Jarei Mott es decir vamos a tener esta oportunidad de purificación perdón ahora bien vamos a leer un hay muchas cosas interesantes espero que nos dé el tiempo para para poder verlas a todas una 545 ok esta es una sección muy pequeña del libro Shammati de los escritos de Rav Ashlag respecto a lo que escuchó a su a su padre Rav de Levi Ashlag decir en distintas oportunidades y dice dice la festividad de Pesach es mojín es en mojín de hayá y el conteo del homer los días del homer estos que estamos que van a ser 49 días son en o están en mojín de yejidad ¿qué quiere decir esto? nosotros generalmente en el mejor de los casos durante nuestra vida cotidiana estamos en este mundo de malhut en este mundo de físico de esta tercera dimensión que es este planeta con este mundo con este universo con toda esta fisicalidad que contiene a la luz y a través del trabajo espiritual y eso es lo que es el mundo de Asia o del mundo de Nefesh ahora a través del trabajo espiritual que hacemos todos los días logramos o buscamos ascensión al mundo de Ruaj al mundo del espíritu al mundo de la emoción y para aquellos que que tienen la posibilidad o que tienen la conciencia para conectar adecuadamente a través de Shabbat hay una posibilidad de conexión una posibilidad de conexión con la luz de Binah y de alguna forma porque lo que estamos haciendo es buscar la luz de Binah de alguna forma Zeyrampin o este nivel intermedio que hay entre Binah y Malhut sirve como una especie de transformador es un es literalmente una es un Binah es una una planta de energía de de alta capacidad y de de muchísima generación de muchísima potencia por decirlo de alguna forma o a altísimo voltaje y si uno fuera y enchufara algo con un cablecito pequeñito y de bajo voltaje a una planta nuclear o una hidroeléctrica o lo que sea directamente a la salida de de acá en Argentina tenemos la máxima el máximo voltaje es de de 500.000 voltios si vas y enchufas lo que sea un licuador un televisor otro celular lo que sea y explota Zey Dampin y de eso se trata las sefirot emocionales en el ser humano al igual que las sefirot cósmicas de Zey Dampin son un sistema de filtros o de transformadores que reducen el voltaje sin reducir la potencia en potencial tenemos la capacidad de conectar con lo más alto y de consumir cuanta luz seamos capaces de manifestar o de reflejar pero lo que hace es bajar el voltaje para que no nos queme en Shabbat conectamos con la energía de de Binah porque en sí el el marco de Shabbat en donde no trabajamos donde no hacemos donde es un día más de introspección y de simplemente disfrutar el recibir la luz hace que no corra peligro el hecho de que conectemos con esa luz casi directa y hay un marco de protección que es el mismo Shabbat la razón por la cual tradicionalmente se conoce a la cuenta del Omar como un periodo negativo no es porque en realidad es negativo es porque han ocurrido cosas muy negativas en la historia durante estos días pero la razón por la cual ocurrieron es porque ha habido gente que se presenta ante esa luz sin protección ahora ¿por qué no ocurre si son solo días de la semana? ¿por qué no ocurre como en estos días de la semana? ¿cuál es la diferencia? la diferencia según explica el Zohar es que durante los 49 días de la cuenta del Omar hay un estado de katnut se llama de pequeñez y y en realidad lo que hay es que hay este estado de de katnut a pesar de que 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 pareciera ser que que es Zeyrampin el que el que desaparece en realidad quien está en estado de katnut de pequeñez es el nivel de alma de 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 Yejidah hay un hay hay cinco niveles de de alma están los tres inferiores que son los que la mayoría de nosotros pudiéramos llegar a tener acceso que son nefesh el más básico ruaj este nivel intermedio o el espíritu nechama que ya un nivel altísimo que solo los grandes de tzadikim alcanzan realmente a vivir constantemente en el estado de nechama nosotros esporádicamente recibimos infusiones de luz de de nechama que tiene que ver con la vasija de ruaj que le presentamos cuando hacemos acciones espirituales y son auténticas y están despojadas de ego esas acciones o esos pensamientos o esa emoción produce una vasija en donde la luz de nechama desciende pero es esporádico hay una diferencia entre nosotros vivimos todo el tiempo en nefesh todos los seres humanos viven en nefesh todo el tiempo por eso es que sus cuerpos funcionan y no y uno no tiene que pensar o hacer algo para estar en nefesh uno siempre está en nefesh el el nivel de ruaj depende de la espiritualidad todo aquel tiempo que estás envuelto en espiritualidad estás viviendo en el nivel de ruaj y hay algunas personas que viven en el nivel de ruaj todo el tiempo está escrito de Rabinahman de Bersler que que todo el tiempo estaba en el nivel de ruaj con lo cual incluso cuando comía que es algo que es primario que es algo del nivel del cuerpo si bien su conciencia estaba en la elevación de esas chispas de luz y demás ponía una silla al lado de donde él comía para para que su ruaj pudiera sentarse en la otra silla y no participar de la comida ¿sí? en lugar en lugar de que su ruaj se fuera momentáneamente mientras el cuerpo se comportaba como un animal el Rabinahman tenía la la capacidad de dirigir a su de dirigir a su alma para que pudiera para que pudiera separarse del cuerpo y que no no se tuviera que ir y su conciencia la conciencia de Rabinahman siempre estaba en este lugar de ruaj ahora la razón por la cual nosotros tenemos muchas veces la capacidad de de sentir altruistamente de 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 desear la espiritualidad y demás es porque constantemente llegan pequeños hilos de luz desde los lugares más altos de nuestro alma nuestro cuerpo físico odia la espiritualidad ¿sí? nuestro cuerpo físico lo único que quiere son placeres físicos sobrevivir multiplicarse descansar alimentarse ahora esta estos pequeños hilos que de luz que se filtran desde desde los intelectos o los mojín de Yejidá y Hayá que están que son que es Keter y Joshmá están por encima de Neshama son los que alimentan nuestra emoción con estos flashes de deseo de altruismo y de ¿sí? y cuando y cuando entra en en este estado de pequeñezo de catnuto de retirarse lo que ocurre es que en realidad estamos solos ¿sí? depende de nosotros que nuestra emoción que nuestro nivel de Ruaj esté completo esté armado y de lo que se trata la cuenta del Omar si han estado prestando atención en lo que va apareciendo en en Facebook si no les recomiendo que lo hagan y les aclaro mucha gente preguntó uy me acabo de dar cuenta que comenzó la cuenta del Omar y no no hice el trabajo práctico de los primeros días yo les recomiendo que no se dejen caer porque no hicieron los primeros días o la primera semana o lo que sea cuando sea que te das cuenta que que hay que hacerlo uno puede empezar a hacerlo y lo que se puede hacer es al menos leer los de los días anteriores para estar consciente de los niveles tal vez no necesitabas armarte de esos niveles que te perdiste pero cuando sea que cuando sea que uno empieza es mejor que no hacerlo entonces vuelvo a lo que decía de lo que se trata la cuenta del Omar es de reconstruir la emoción pero construirla uno construirla con las acciones con el pensamiento con la emoción crear una una coherencia de comunicación entre lo que entiendo intelectualmente que sería una emoción corregida o una emoción altruista dentro de la sefirá en la que se esté trabajando durante esa semana y llevarse a sentirlo y después de sentirlo hacer aunque más no sea una acción por día que manifieste eso que estoy sintiendo y eso que estoy intelectualmente comprendiendo acerca de ese nivel emocional ahora la razón por la cual la mayoría para la mayoría de la gente es tan difícil la cuenta del Omar es porque en realidad durante los 49 días del Omar estamos en dice Pesaj estos siete días son Mojin de Jaya o sea recibimos intelecto o energía luz de directamente desde Binah durante toda la semana y como si esto fuera poco en la cuenta del Omar después cuando se acaba Pesaj la energía la energía que hay en la semana en lugar de haber la energía de los de de Zay Rampin que es un es un nivel energético al cual nosotros tenemos mucho más afinidad y acceso y estamos más acostumbrados a manejar lo que tenemos presente es intelectos o luz de del nivel de Yejida y el nivel de Yejida es es lo más alto que hay es casi como ir y conectarse a la planta de energía entonces lo que uno tiene que hacer es prestar mucha atención a los circuitos la la cuenta del Omar es como si fuera que uno está creando un circuito para unificar el cielo y la tierra ahora si ustedes alguna vez han no sé si se acuerdan de los de 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 los ascensores esos que tenían una manija o de los los trenes eléctricos que tenían una manija que según como uno que tanta conexión de electricidad que tanta corriente eléctrica entraba en los motores se aceleraban o disminuían o si se acuerdan cuando eran chicos y jugaban con un motorcito y una pila cuanto menos potencia le quedaba la pila más despacio iba el motor y a mayor cantidad de le pones pilas nuevas y el autito iba muchísimo más fuerte más rápido eso mismo imagínense que nosotros somos estamos acostumbrados o estamos hechos para enchufarnos a 110 y de golpe nos enchufan a 380 vamos a empezar la vida va a tener todo un ritmo y una presión mucho más fuerte y si no entendemos de qué se trata lo más seguro es que nos vamos a estrellar ahora la razón por la cual esta festividad que da comienzo a la cuenta del Omer se llama Pesach es porque Pesach quiere decir pasar por encima o saltear y a lo que se refiere no se refiere a según Ramírez Nachman de Bresler no se refiere a saltear las casas de los hebreos en Egipto sino que es algo que ocurre constantemente a partir de Pesach que es la cuenta del Omer que quiere decir saltear saltear niveles si uno puede aprovechar la energía que está disponible en estos días para alcanzar cosas que tomarían mucho más tiempo hacerse y una de las formas de hacerlo es concentrando la energía que está disponible al pensamiento y la emoción y no tanto a la acción hay que cuidarse de de que esta energía extra que hay no te tenga corriendo no te tenga eh eh si en caos cuando aparezca el caos quietos si hay que recordar que esta energía viene de lo más alto viene de Yejida y de Jaya si de Keter y de Jokmah y en Keter en Jokmah hay una mínima cantidad de de movimiento pero en 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 Keter hay absoluta quietud todo ya está hecho nada todo es perfecto no hace falta salir y correr y tratar de hacer nada entonces en en la capacidad de concentrarse en el trabajo emocional de la cuenta del hombre y en el permitirse mentalmente no entrar en el caos de de correr y y y analizar las cosas fríamente y permitir que la inteligencia correcta llegue y ojo que esta inteligencia correcta puede estar llegando y durante el hombre no es tan fácil de reconocerla porque la forma en como nosotros reconocemos la la inteligencia y nos damos cuenta si eso es una inteligencia grandiosa o altruista lo que sea es por la emoción que nos produce si tenés una idea y no sabes si es una gran idea o es una pésima idea la razón como normalmente evaluamos si es una gran o una pésima idea es por cómo nos hace sentir y durante la cuenta del homer si uno quiere entrar a la emoción uno pone triple doble mi emoción punto com te aparece un cartel que dice en construcción no está operativa la emoción está en construcción ahora es una oportunidad que tenemos una vez por año de rehacer nuestro nuestra página web emocional para que cuando se prenda otra vez en Shawot sea algo grandioso si que a lo mejor algunas otras personas no entiendan vieron que cuando uno entra a una página nueva o que la que la remodelaron uno a veces la ve mucho más linda pero a veces no la entiende y cuesta si es posible que eso pase también pero la oportunidad está ahí de rehacernos de refundarnos eso por un lado otra cosa sumamente interesante respecto a respecto a Pesach la cuenta del homer y a Jareimot nosotros sabemos esto esto lo digo ahora de Jareimot porque tiene que ver con lo que acabamos de decir en en la porción donde aparece el acontecimiento de la muerte de los hijos de Aarón dice que trajeron un fuego extraño y murieron y murieron ofrecieron trajeron ofrecieron un 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 fuego extraño y murieron ahora cuando a ver si es esta sección cuando 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 en esta sección la Torah nos dice de que Dios habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón que iba a contar otra vez esto que trajeron una ofrenda y murieron en lugar de decir que en lugar de decir en lugar de decir de Acribán es decir de que trajeron un corbán o una o un sacrificio o una ofrenda lo que está escrito es recrido un locativo el dice de que se acercaron a Dios y murieron y y el Zohar dice que lo que ellos hicieron en realidad fue que empujaron la hora si literalmente esto es lo que dice que empujaron la hora el tiempo porque trajeron un sacrificio que lo hubieran podido hacer en algún momento de su vida pero después de que Aarón hubiera muerto y más allá del de más allá de la del que sabemos del error que cometieron y todo esto hay una hay una energía especial porque está la porción de Aarón y Mott en esta primera semana de de la cuenta de Lomar que está disponible esta capacidad de de empujar el tiempo es decir de que ocurran cosas más rápido de saltar de pesaje ¿no? incluso en inglés se le dice pas over pasar por encima saltear el tiempo con lo cual no sé bien cómo explicarlo pero les 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 digo lo que yo hago con con esto es un es un tiempo en donde en donde uno tiene que saber hacia dónde quiere ir y tiene que desear no querer ¿sí? no desde no tengo algo no tiene que desear estar ahí es un es un tiempo de es un tiempo en donde uno tiene que crear el deseo tiene que tomar esta cantidad de intelectos que vienen estos estos mojín de 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 hayá y de yejida y tiene que usarlo y canalizar ese eso a la emoción y lo que tiene que tratar de crear en la emoción es deseo ¿sí? deseo de de estar más allá de la limitación del tiempo deseo de de haber ya concretado eso no desde un lugar de frustración o de no lo tengo y eso es algo que yo quiero sino de sentir el deseo de ya estar en ese lugar no por la satisfacción de una carencia sino por lo próximo que viene ¿sí? ya listo quemar etapas saltear no tener que 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 aprender a través del sufrimiento y de espera y de listo quiero quiero superar los obstáculos y estar ahí no para haber llegado porque ese lugar hacia donde voy es el principio de algo aún más importante y había preparado una parte más del sol pero creo que a ver vamos a volver a llamarte y quiero que esto es algo que pareciera no tener mucho que ver con lo que estamos hablando pero escuchen la explicación que Rabashlag da esta es una explicación que la dio durante Pesach en el año 1948 Pesach de ese año dice les voy a explicar el porqué de la costumbre de no comer en casa de otras personas durante Pesach ¿sí? cuál es la razón por la cual se acostumbra que que uno no va a comer a la casa de terceros durante Pesach porque uno uno pudiera decir bueno no sé qué tanto limpia la otra persona la casa de Jamez una serie de entonces dicen como uno no puede estar tan seguro es preferible comer en su casa durante durante Pesach y la pregunta que hace Rabashlag es tiene que haber otra razón que no sea el tema de Kashrut porque si no si este fuera el caso si el caso tiene que ver con qué tan kosher puede ser la casa de la persona donde iríamos a comer todo el año no deberíamos de ir a comer a a otro lugar porque porque durante los siete días de Pesach y el resto del año no hay problema y dice lo siguiente dice ¿por qué no sucede lo mismo durante el resto del año? dice además incluso habiendo alguien respecto a quien se sepa que su nivel de Kashrut o de cómo mantiene las cosas Kashur es muy estricto y muy elevado de todas formas persiste la costumbre de no ir a comer a la casa de alguien dice esto se debe a que la prohibición sobre el Hametz el pan leudado las harinas fermentadas aplica a todo ¿qué quiere decir aplica a todo? no es sólo a la comida en sí sino que aplica a los utensilios a la vajilla a todo a la mesa al mantel todo tiene que estar limpio de Hametz con lo cual dice como aplica a todo es prácticamente imposible que una persona lo pueda hacer es prácticamente imposible que un lugar pueda estar libre de Hametz uno hace la cancelación la venta la quema todas estas cosas para en realidad como una especie de placebo para uno estar en la conciencia de que no tiene Hametz pero seguro que en tu casa quedó algo de Hametz en algún lado y puede ser que pase todo Pesach y no lo encuentres o puede ser que de golpe abres algo y hay un pedazo de pan así de grande ¿sí? y puede ser que esté ese pedazo de pan así de grande pero que nunca durante los siete días de Pesach entres en contacto con él pero básicamente es prácticamente imposible porque la restricción del Hametz aplica a todo dice con lo cual no hay ninguna persona que realmente pueda estar absolutamente libre de Hametz dice por eso es el mismo creador el que cuida a la persona y se asegura de que no cometa la más mínima transgresión ¿sí? la persona sola no puede pero el hecho de que no se te ocurra abrir ese lugar en donde está el Hametz o por lo menos no durante los días de Pesach el hecho de que no te sientes justo en un lugar en donde había Hametz dice es solo porque el creador intercede para aquellas personas que tienen el deseo perdón el deseo de librarse del Hametz dice es el creador quien los cuida de la más mínima transgresión dice por eso está escrito que con el pan leudado debemos cuidarnos de todo a uno se le ordena cuidarse y así debe procurar evitar alcanzar cualquier cosa que esté o que haya entrado en contacto con algo leudado dice sin embargo uno no puede guardarse de esto solo dice por ende solo el creador lo cuida dice y ciertamente escuchen esto porque esta es la razón por la cual por la cual lo estoy diciendo ahora acá porque es algo grandioso que está disponible esta semana dice y ciertamente esta guarda que proviene del creador no es igual para todo el mundo no es igual para todas las personas algunos están mejor protegidos por el creador y otros están menos protegidos y el nivel de protección depende de la necesidad de cada cual cada quien decide cuál es el nivel de protección dice esto se debe a que existen personas que saben que requieren de un gran cuidado por lo cual atraen una atención mayor y existen otras personas en cambio que sienten que no necesitan tanto cuidado de arriba si ellos son autosuficientes no no necesitan de providencia divina no necesitan de de ningún tipo de nadie que los ayude si es decir tienen un cierto nivel de ego que los hace pensar que ellos ya saben lo peor que le puede pasar a una persona todavía muchos de mis alumnos no 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 lo entienden muchas veces cuando vienen a hablar conmigo me vienen a preguntar alguna cosa yo les pregunto ¿conocés la historia de tal y tal? y generalmente la razón por la cual hago eso es porque sé que si la conocen no les no les les quiero recordar una historia de algo que aplica a eso que ellos están atravesando lo que sea pero la parte más importante de la pregunta no es si lo saben o no yo sé que ya la escucharon a esa a esa historia o a eso que a lo que hago referencia lo que quiero es que lo que quiero es que es darle la oportunidad de que me digan si sí lo conocen o no lo conocen siempre que alguien te pregunta ¿sabes tal cosa? uno tiene que decir que no no que sí si uno dice que sí acaba de cerrar una puerta ¿sí? desde esa autosuficiencia o desde ese yo ya sé acaba de cerrar una puerta de a lo mejor escuchar una nueva explicación pero lo más importante es que demuestra que no está ya sabe entonces una persona que ya sabe ¿para qué va a hablar con alguien a pedirle algún consejo? y esta dice y esta semana a través de el deseo de no entrar en contacto con James ¿sí? no es de tengo que hacer esto de Pesaj si te pesa tanto no lo hagas ¿sí? pero si entendemos que el James representa el representa el deseo de recibir el egoísmo lo que nos causa tanto problema tengo que tener el deseo de 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 liberarme de él y tengo que tener el deseo de estar protegido de esa energía con lo cual lo lo mejor que me puede pasar es no entrar en contacto con James y sé que es prácticamente imposible ¿sí? hoy esta mañana les cuento tenía una todos los una vez por semana tengo como una especie de reunión de directorio con mis socios y hay uno de ellos que siempre siempre pasa por una panadería y trae media lunas ¿sí? trae unas masas que hay aquí en Argentina y y esta mañana digo me olvidé de decirle que no que no pase y que no traiga porque lo va a traer a la oficina ¿sí? que está limpia y todo esto y por más que fuera que él la trae que son para él y lo que sea como lo va a poner sobre la mesa que es la misma mesa donde comemos y si no está esta cosa de uno puede protegerlo puede proteger la mesa con dos capas de separación para que no haya problema pero está también el hacerlo sentir mal por haber por por haber traído el James este es uno de mis socios que no estudia de Kabbalah no es judío no sabe mucho de nada de esto y y yo sabía que a la hora que me di cuenta era demasiado tarde y estaba rogando y pensando cómo cómo puedo hacer para no hacerlo sentir mal y y que no pero que al mismo tiempo no traía el James y llegó y lo primero que hizo fue disculparse no saben el embotellamiento que había cuando salí de la autopista y como ya se estaba haciendo tarde y sé que hoy hoy les voy a fallar y no les traje media lunas cuando uno tiene el deseo de cuidarse del James desde otro lugar te cuidan no voy a ser tan egocéntrico de pensar que hubo un embotellamiento solo por mí pero bueno por la razón que sea él eligió pasar por ese lugar para venirle a la oficina y se quedó atrascado y no le dio tiempo para poder pasar a buscar el James y y continúa diciendo lo siguiente dice además dice uno no sabe cuál es la cuál es el nivel de de cuidado que la persona pide sobre sí mismo requiere sobre sí mismo dice porque es una cuestión de cómo se siente es una sensación que tiene la persona dice algunos se sienten se sienten desprotegidos por lo tanto necesitan un cuidado mayor y esto es algo uno tiene que saber que puede que puede todo pero uno puede todo con los intelectos divinos porque sin los intelectos divinos uno también puede todo pero puede hacer las peores cosas que los peores errores uno también los puede hacer los puede cometer entonces de qué depende el puedo puedo todo con los intelectos divinos y esta semana a través de 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 esto que parece casi una tontera de si tan grave es el jamés y todo esto bueno esta semana a través del cuidado del jamés uno puede pedir una asistencia de que te de que te cuiden de estar protegido y establecer había una frase acá dice algunos están mejor protegidos por el creador que otros y otros están menos protegidos y esto depende de la necesidad de cada cual esto se debe a que existen personas que saben que requieren de un gran cuidado por lo cual atraen una atención mayor cuanto más la persona se cuida de los detalles del asegurarse que porque pero se cuida porque piensa que no sabe ¿sí? el nosotros tenemos gente la verdad que aprovecho para decirlo por un lado gente que que hace muchos años que estudia con nosotros y que son sumamente cuidadosos y que siempre preguntan y que antes de hacer algo se fijan ¿cómo? y después están los que ya saben todo ¿sí? los que quieren ser encargados de esto encargados del otro porque ya saben ya saben todo y 99% del tiempo terminan haciendo las cosas de una manera contraria a lo que realmente dice la jaja o la y son la gente que ya sabe todo porque están tan seguros los que saben que están totalmente desprotegidos es decir no no tienen asistencia para saber cuándo decir cómo decir de qué forma decir y y y y es una lástima porque porque tienen conocimiento al cual no tienen acceso no pueden hacer uso de eso porque para para hacer uso del conocimiento el conocimiento tiene que aparecer en el momento oportuno Rabashlec dice que por cada cosa que una persona revela se olvida de dos entonces la persona cuando sale a jugar de policía de la luz porque él ya sabe para decirle al otro que el otro está equivocado y dice se olvida de otras dos cosas pero esas dos cosas que se olvida se las olvida para cuando las necesitan su propia vida entonces desde este lugar de la humildad de decir bueno yo no sé si lo estoy haciendo bien el el deseo de querer hacerlo bien y el no pensarte que ya te la sabes todas eso hace sobre todo esta semana y te puede durar todo el año hace que descienda un un manto de protección que Besar Tashem nos va a cuidar no solo de Pesach sino de de todo lo que de lo que pudiéramos estar expuestos en los próximos 12 meses y por otro lado decíamos que esta cuenta de Lomer que estos próximos ahora quedan menos pero que estos 49 días de la cuenta de Lomer sean una sean una apertura para para empujar la hora ¿sí? para para empujar el tiempo para que los resultados estén ahora ahora no porque lo que me importa es el resultado es porque ese resultado es un escalón para algo más importante que viene por delante gente muchísimas gracias hasta la semana que viene ¿sí? ¿sí?